Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. ¿Qué está pasando con las manifestaciones que se están dando en el país por el alto costo de productos de la canata básica y algunos otros esenciales para la vida? Pues ese es el tema que abordamos hoy. El Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, bloqueó al menos 10 rutas en el país este lunes. Además, advirtió que la medida continuará este martes. Las demandas lideradas en retaluleo por la ex candidata a la presidencia por el MLP, Telma Cabrera, rechazan el incremento al precio de la canasta básica, el estado de sitio en el Estorizabal, así como el alza a la energía eléctrica y al combustible. También piden la renuncia del presidente Alejandro Yamatey, entre otras. Sin embargo, acá cientos de personas se vieron afectadas. Es muy penoso, porque realmente no podemos asistir a nuestros horarios de trabajo. Otro de los bloqueos se dio en la calzada Aguilar Batres, donde se presentaron incidentes. Los manifestantes forcejearon con agentes de la PNC, quienes buscaban liberar el paso en el lugar. Los agentes emplearon también una cadena humana para retirar a las personas reunidas. Por momentos, la situación se volvió tensa entre ambos grupos. Los agentes obligaron a los manifestantes a movilizarse. Al llegar al área del Trébol, los integrantes de Codeca se dispersaron, por lo que la ruta quedó temporalmente liberada, esto en medio de señalamientos de violencia. En manifestación pacífica, la policía actuó abruptamente. Fuimos agredidos por la policía, fuimos desalojados, nos lanzaron un líquido extraño, lagrimógeno. Para este martes se prevé otra jornada de manifestaciones, mientras que las cámaras empresariales llaman a que se respete la libre locomoción. Y saludo con mucho gusto a Jorge Laguardia, que tiene más información antes del entrevistado del día. Jorge, adelante. Gracias, Ricardo. Muy buenos días. Seguimos con las noticias justamente generadas por estos bloqueos. Vemos y comentamos a continuación lo que se ha generado recientemente en las noticias de nuestro país. Compartimos con ustedes la información. El Comité de Desarrollo Campesino, Codeca, ha bloqueado al menos 10 rutas de Guatemala. Además, han advertido que la medida continuará hoy, hoy martes. Tómelo en consideración. Para hoy se prevé otra jornada de manifestaciones, mientras las cámaras empresariales llaman a que se respete la libre locomoción. Ya se han manifestado en diferentes medios de comunicación e interacción virtual, indicando que definitivamente está afectando la economía del país. Y finalizamos informando que agentes de la Policía Nacional Civil han resguardado desde anoche varios puntos como las afuenas del Congreso de la República y el Palacio Nacional de la Cultura. Bueno, son situaciones que siguen estando vigentes. Vamos ahora con nuestro especialista, como siempre, a dar un análisis profundo de lo que está ocurriendo en nuestro país. Muchas gracias y saludo a Mario Itzeb, que es del Observatorio Indígena. Mario, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hablamos de estas manifestaciones y qué opina de los bloqueos realizados por los grupos de campesinos. Bueno, la expresión que vimos hoy es una expresión de la sociedad guatemalteca. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos es el alto costo de la canasta básica, especialmente los alimentos. Pero también el combustible ha subido el precio y la Viaco no tiene un sistema de control. Es decir, no hay un sistema del Estado que controla el alto costo de los productos, especialmente como el gas propano, por ejemplo, que es el consumo diario de los guatemaltecos y guatemaltecos. Es una preocupación y es que las manifestaciones, hoy vimos una de las manifestaciones del segundo año del gobierno y probablemente las grandes manifestaciones se harán llegar a partir de marzo, abril, el próximo año. Creo yo que estas son grandes manifestaciones, se prevé por varias razones. Una de las razones es que no existe una voluntad política del gobierno, pero tampoco tiene la capacidad de poder frenar el alto costo de la vida. Es decir, no hay aumento de salarios del sector privado ni del sector público. Entonces está el alto costo. Lo que nos marca es que en realidad hay sectores que se están beneficiando de esto. No hay un control específicamente de la Viaco para poder determinar si es justo, no es justo estos precios. Y por otro lado es que vemos hay un índice alarmante, el desempleo en el país, aumenta la migración, especialmente jóvenes hacia Estados Unidos, y no vemos, digamos, la voluntad política del gobierno. Y recordemos que entramos al tercer año de gobierno, viene la campaña electoral anticipada y esto pues muchos de los partidos políticos aprovecharán este sistema. ¿Cómo califica actualmente la gestión de las autoridades en relación a estos temas? Bueno, básicamente creo yo que hay ese, digamos, existe la falta de capacidad, pero la falta de voluntad del gobierno. Hay una descoordinación, veo yo, totalmente de los ministerios en función de sus capacidades, en función de sus responsabilidades, en atender a la población. Yo creo que la gran mayoría de la población ya no solamente es el área rural que está sufriendo, sino también en áreas marginales de la ciudad. Es decir, hay una preocupación a nivel del país. Creo yo que el gobierno actualmente, con el estado de sitio en el estor, no responde, no resuelva esta crisis, sino más bien contribuye a aumentar la competitividad social. Entonces, creo que hay una preocupación, pero además de eso es que la expresión que hoy vimos en las manifestaciones, yo considero que esto puede aumentarse el próximo año. Entonces, con el manejo de la pandemia, algunos sectores se han beneficiado, ¿verdad? Ya, por ejemplo, se sabe que a muchas instituciones financieras se los dotaron de recursos, ¿no? Especialmente el tema de cooperativismo, especialmente algunas bancas, pero no sabemos en dónde están esos recursos. Es decir, no llegaron a donde debió llegar. Entonces, falta de coordinación, pero también la burocracia del estado y especialmente la incapacidad del gobierno. Y entonces, sí hay un crecimiento, el desgusto de las guatemaltecas y guatemaltecas contra el gobierno. Y eso, precisamente, entramos a un tercer año que es un tercer año preelectoral en la que muchos de los partidos políticos utilizarán este fenómeno del hambre, especialmente de la falta de recursos para poder manipular la población en una campaña electoral. Yo creo que el gobierno tiene la posibilidad de poder ir generando principalmente el tema de empleo de la juventud, pero no vemos esa capacidad, no vemos esa voluntad. Y esto, creo yo, es que aún a eso es la migración a Estados Unidos, el crecimiento de pandillas en las comunidades, vamos a ver más delincuencia en las comunidades. Y eso creo yo que es uno de los elementos que el gobierno debe tomar en cuenta. ¿Y qué podemos rescatar de los momentos y los procesos que se han dado hasta ahora? Bueno, yo creo que, primero, el presupuesto nacional para el dos mil veintidós, creo yo, es un presupuesto bastante grande, sin embargo, no está distribuido con equidad rural y urbana. Y, en segundo lugar, es que es urgente que el gobierno de la República aumente el salario, ¿verdad? Especialmente la clase trabajadora, tanto el sector público como el sector privado, debe aumentarse el salario de manera que puede ir siendo equitativa, digamos, ¿no? De la economía circular con los costos de la canasta básica. Al menos que se buscara una forma de dar subsidios para poder disminuir el alto costo, especialmente el tema combustible, especialmente la canasta básica. Pero para mí, digamos, el gobierno debe buscar, debe aumentar el salario, digamos, un salario justo a los guatemaltecos y guatemaltecas. Y, sobre todo, buscar cómo disminuir el desempleo. ¿Y cuál sería el mecanismo? Creo que hay mecanismos que se conocen en el mundo, especialmente el Ministerio de BINECO, debería generar la posibilidad de economía comunitaria, de implementación de algunos tipos de formación empresarial, pero sobre todo actuar con un fondo capital para los jóvenes que pueden emprender su negocio. Eso, creo yo, genera, contribuye, digamos, ir buscando este mecanismo. Pero hasta el momento nosotros desconocemos cuál ha sido la función, digamos, especialmente el MINEECO. Entendemos que existe una ley de emprendimiento, pero a nuestro juicio no se implementa esta ley. Se desconoce en las comunidades. Y lo que sí vemos es que hay muchos jóvenes hoy, por hoy, buscan una manera de emprender, hacer, pero hay un Estado que no les acompaña en este proceso. Yo creo que hay un elemento fundamental. El gobierno debe focalizar ese tipo de apoyo, especialmente en la juventud, de manera que se puede ir generando un tipo de emprendimiento económico que permite, digamos, ¿no?, de poder empoderar económicamente. Y las municipalidades que ellos tienen también dentro de su mandato, que podría generar programas a nivel municipal. Pero eso tiene que ver, pasar con una voluntad política del gobierno. El Congreso de la República debe crear un mecanismo, una institucionalidad financiera que les pueda atender la demanda a los jóvenes. Es decir, cómo ese capital económico podría llegar a las comunidades, especialmente con jóvenes, la búsqueda de mercados de parte del gobierno. Y eso, creo yo, genera una posibilidad de frenar la migración. Muchísimas gracias, Mario Hitzet, por acompañarnos del Observatorio Indígena hablando de este tema.